Una madre no salía de su asombro al abrir un paquete que le llegó por correo en Nueva York. En lugar de los juguetes que ella estaba esperando, recibió un sobre que contenía 7 libras de marihuana enviado desde una compañía en California. La mujer le entregó la droga a la policía que investiga en estos momentos dónde están los juguetes. Porque bueno, esa hora es su gran preocupación. No sabremos qué le habrá podido decir a sus hijos. Pero mamá, ¿dónde están los juguetes?